Música Mi nombre es José Ángel Bailón, 55 años de edad, 13 años y medio escalando volcán Ilamatepec, Santa Ana para vender mis ricas y sabrosas paletas en el cual de esta venta, costello los gastos académicos de mis cinco hijos que tengo preparándose nivel universitario y nivel básico en el cual pues orgullosamente me gano la vida vendiendo mis paletas, originario de Armenia, Sonsonate. Música Nuestro Padre Celestial, Nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios, Dios Espíritu Santo, que me permite venir a este volcán Ilamatepec, Santa Ana, nuevamente. Y este día, sábado 1 de mayo, le doy gracias, porque Él, con su ayuda, Él me permite venir y traer esta ventecita, que Dios me permita venderla en este día. A Él le doy la gloria, al Padre, al Hijo Espíritu Santo, que Dios me permita esta bendición en este día. Y que Dios bendiga a todos los turistas, a su presencia, a los medios de comunicación del Salvador, a nuestros hermanos salvadoreños, si fueran nuestros, de nuestras fronteras patrias del Salvador, a los países internacionales que visitan este lugar, muchas gracias por apoyarme en esta venta. Saludos. 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 De Oreo. ¿De cuál es el que? ¿De qué sabor? Ya le muestro el sabor. Zapote. ¿Y las paletas de dónde las trae? Desde San Salvador. ¿Y qué sabores trae? Zapote, coco, chocolate, arrayán, pistacho, vainilla, tamarindo, leche, mango, maní, y muchos sabores más, como ensalada de frutas, en el cual pues son muy sabrosas. ¿Voy a agarrar la mitad? ¿Dónde es un zapote? ¿Qué es un zapote, güey va? ¿Soy, güey va? Vale. ¿Qué piensan de las paletas ustedes? Ah, me parece una paleta bastante refrescante, después de la gran subida. Están deliciosas. ¿Y qué opinan que el señor suba con 165 libras? Es impresionante el esfuerzo que hace. Y creo que sería justo que todos podríamos colaborarle comprando una paleta, después del esfuerzo. Y uno que está disfrutando aquí. En este día, 1 de mayo, les saluda José, en el mero volcán, y la Matipec, Santa Ana. Deseando que sean, pues, exitosos en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Cualquier ramo de trabajo, bendiciones. Dios. Solo que se encuentran en su trabajo, pues,IES. Saludos.